Cientos de personas marcharon en Curuman y Cesar el pasado fin de semana por la liberación del ganadero Víctor Julio Velásquez Rodríguez, secuestrado el 5 de diciembre mientras trabajaba en una finca. La comunidad, familiares y amigos de la víctima de 70 años reclamaron respeto por su vida y derechos, destacando su ejemplo de trabajo y lucha en el municipio. Una concurrida marcha blanca realizaron el fin de semana familiares, amigos, gremios y comunidad en general del municipio de Curumaní para exigir liberación del ganadero Víctor Julio Velásquez Rodríguez, de 70 años, quien fue secuestrado el pasado 5 de diciembre cuando laboraba en una finca. La marcha se llevó a cabo como una manera de alzar su voz y pedir por su liberación, además del respeto a la vida y los derechos de una persona que ha sido ejemplo de trabajo y lucha en el municipio. La movilización contó además con la participación de concejales, líderes comunales, la iglesia, ganaderos y gremios, cuyos representantes pidieron además mayor seguridad para el municipio. A los secuestradores les pedimos que regresen a mi padre. Si tiene sed, denle de beber. Si tiene hambre, denle de comer. Y si desea dormir, déjenlo descansar. Mi padre es un hombre de la tercera edad con quebrantos de salud. Pedimos respeto a su vida, manifestó uno de los hijos de la víctima. A sí mismo claman por la paz de Colombia y Curumaní. Queremos pasar la Navidad con nuestro padre. Lo queremos sano y salvo. Este secuestro ocurrió en la finca Los Corazones, ubicada en las afueras de Curumaní, hasta donde llegaron varios sujetos armados y sacaron a la fuerza Velázquez Rodríguez, a quien subieron en un vehículo un Renault 12, el cual fue localizado abandonado entre los corregimientos de Santa Isabel y Rinconondo, en límites de Curumaní y Chiriguaná. Por este caso, la gobernación del César ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos, por información que permita dar con la ubicación del ganadero y regresarlo sano y salvo al seno de su hogar. El alcalde de Curumaní, Hermes Martínez, informó que luego de un Consejo de Seguridad Extraordinario, se determinó reforzar los operativos con 10 unidades del GAULA, de la Policía Nacional y 10 del GOES, con el fin de dar con el paradero del ganadero. A toda la ciudadanía valduparense, a nuestros hermanos vecinos de La Guajira y del Magdalena, les extendemos una invitación muy especial para que todas sus compras decembrinas las realicen aquí en la Central Mayorista de Abastos Mercabastos Valledupar. También queremos desearles una feliz Navidad y un próspero año 2025. ¡Gracias!